muy buenas chicos qué tal cómo estáis estamos aquí con core keeper y vamos a continuar la partida el segundo capítulo bueno ya tenemos algunas herramientas de bronce y tal así que vamos algo bien y bueno vamos a continuar chicos no faltaría el casco y ya estaba hoy yo creo que vamos a abrir camino hacia la izquierda pero vamos a ver eso hacia la izquierda y ya está o sea vamos a coger así y vamos a aplicar hacia el izquierdo y vamos a hacer puentes y ya está o sea hasta a joder me equivoco hasta que nos topamos con algo vale en alguna habitación con cositas igual vamos a matar el line de estos perfecto y se así es cierto a ver si podemos ver alguna estancia y luego aquí colocaremos raíles porque luego en este juego se pueden colocar raíles y a una distancia que tú quieras muy rápido entonces vamos a abrir un camino iremos pillando cositas que nos encontramos por ahí obviamente y ya está pillamos esto perfecto bueno nos ha tocado un sitio de que no para dar a ver agua ojo que al visto el templo de la pantalla chicos eso significa una cosa y lo vais a ver no lo voy a decir esto perfecto nos han dado partisan hat o sea el casco lo que nos faltaba chicos más pues aquí mira lo que hay de verdad que no lo sabía que estaba eso porque los mundos son procedurados tú cada gente en un mundo es totalmente diferente así que esto no lo sabía o sea sea voleo hemos encontrado el primer bosque chicos esto es el primer bosque vale que eso es el rey el reyes line bueno para luchar contra el rey line mínimo tenemos que tener todo de bronce vale y ya buenas cositas bueno pues continuamos hacia la izquierda vamos a conseguir un poquito más hacia la izquierda como ahora y bueno podemos matarlo no vamos hacia la izquierda y ya está bueno pues qué país me están metiendo no tenemos hambre así que vamos a comer ahí es verdad sí sí y se dice dice una mesa de comida de verdad qué fallo no como tengo que volver a la base momento ahora vamos a volver comemos y comemos y hacemos algo más de cosita de esta mano bueno lo bueno de estos chicos es que nosotros pero es que pero 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 que la base así también mago la linterna y nos hacemos algunas comiditas y nos hacemos algunas comiditas que sería bastante interesante veis hemos hemos ido hasta aquí ya habéis visto que poco está aquí si yo por ejemplo si me meto por aquí para llegar aquí tarda la vida sin embargo se hace así pues luego haces un camino para abajo y ya está vale chicos pues lo que vamos a hacer vale es poner los lingotes a fundir lo que hemos cogido y vamos a hacer aquí cositas no nos hemos hecho aquí comida perfecto y ahora vamos a hacernos no nos vamos a hacer una comida que sería como luz no nos nos dará como luz vamos a dejar esto aquí vamos a dejar esto aquí las plantitas y después ya haremos habitación una habitación para el jardín otra habitación para otra cosa así básicamente vale va perfecto el tiempo ahora como va tenemos poco pues no lo usaremos obviamente vale y ahora esto y dejamos todo bien puesto por ahí muy bien ya no está el tim lo podría poner ya así luego ya está estaría hecho vamos a ver el tiempo ha cogido por ahí y bueno vamos a ver tenemos esto en la espada el pico una pala de bronce también estaría bastante a ver qué vamos a hacer de aquí de aquí tenemos todo ya de aquí creo que tenemos todo no realmente hay con kiput no nos haría falta estos cinco es la enero está va vamos a hacer la lámpara porque eso sí que bastante importante vale para no volverte loco y nos quedamos con cinco lingotes con cinco lingotes no da para hacernos algún casco algo no nos piden un montón pues nada chicos esos cinco lingotes lo guardamos y luego ya los pillaremos vale nosotros aquí aquí tienes el bolso que para tener más espacios aquí abajo y aquí tienen la bolsa o sea una mano la mano derecha por ejemplo entonces hay aquí pones una esta lámpara por ejemplo y ya está la el este ha crecido veis este este ha crecido luego tú vienes que lo coges y ya está vale vamos a ir comiendo esto las setas esa que hemos preparado y cuando ya nos hagamos nos hagamos nos hagamos comido todas nos comemos esto esto lo que nos da vale voy a esperar de que la línea que flipas esto es lo que yo quería traer lo que tenemos algo para subir chicos ya tenemos esto está tenemos el punto pues esto tenemos un poquito para poner aquí tenemos otro poquito para poner aquí esto de aquí hace que cuando haces puentes y paredes cosas decorativas pues te pueden dar uno extra más puentes no son decorativos obviamente entonces eso eso es bueno vale vamos a hacer más puentes porque nos hemos quedado sin puentes aparte hacemos hace unos cuantos 64 y entonces tenemos bastantes vale pues por ahora no vamos así chicos vamos a comer el personaje tenía un hambre que flipas el personaje de un hombre que flipas visitamos un poquito el slime por aquí alrededor así mientras cogemos algunas cositas lo que pasa que hace acercándonos mucho joder casi me mata el bicharraco de ese tío vale que lo parió es que coger esto es muy bueno chicos porque nos pueden dar material bastante igual lo pasa que si te acercas a algo pasa si te acercas a los dos pasos o no nos da una perla chicos la quiero la codicia vale ponemos esto luego ya preparamos el terreno vale lo que pasa que ahora es bueno coger esto porque esto nos pueden dar cosas buenas aquí en la cueva bastante 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 buena luego que aquí setas para lo estamos quedando sin la luz que hemos puesto que tiene 3 de luz vale 3 de glow y esto tiene 4 de glow lo que pasa es que no sé por qué se ve tan poco tío o sea se debería de ver más tío bueno nos están dando bastante minera eso que eso es bueno vale perfecto aquí tenemos los textos esto en teoría es lo que habría que hacer una vez que descubres todo esto pues vienes por aquí y empiezas a romper esto y y te empiezan a dar cositas vamos a descubrir por aquí un poquito a ver si encontramos alguna alguna cosilla y ahí ya tenemos 10 perfecto para que yo estaba viendo alguna luz lo metí meis y aquí delante también hay perfecto cuando es arena chicos eso hay que disfrutar cuando salga lo que pasa es que yo creo que cuando hay arena es porque cerca hay algo vamos a ver mira qué cuevecita acabo de encontrar más chula esto nos viene genial porque estamos sin madera literalmente haciendo los puentes haciendo los puentes no nos hemos quedado sin madera chico así que esto nos va a venir bastante bien para aquí he visto una cajita vamos a cogerla obviamente aquí estamos cogiendo cosas interesantes sobre todo mecánica del parts hemos cogido esto de este casco hemos cogido esto también de mecánica de partos de esto es eso muy bueno lo que estamos pidiendo ahora es muy bueno vale chico si esto de aquí vale si tú le das y dices necesitas un taladro para seguir ahí no están viendo taladros para pasar a que hay minerales aunque el pico está puntito de romperse antes de romperse no nos andamos como estamos por aquí chicos nos ponemos este esto lo ponemos por aquí vamos aquí hemos descubierto aquí una una estancia bastante grandes y esto hay que aprovecharlo cuando lo encuentras no nos tenemos que hacer la mesa o sea la casa con madera pues está bastante bien a menos en cuenta todo esto de madera porque así lo podemos hacer tranquilamente bueno tonto a 19 lingotes yo creo que con esto ya me hago el traje entero creo que con eso nos hacemos el traje enterito aquí nos anda cascos un par de cascos y yo creo que deberíamos de volver a la casa ya pero antes vamos a coger todo esto esto solo chicos esto solo esto vale oro y más oro chicos no no es eso es la cobra perfecto pillamos toda la madera esta y aquí por lo que hay se ve que hay más costilla qué pedazo de distancia estamos encontrando definitivamente ya nos hacemos toda la madura yo creo y nos sobrará nos hacemos toda la madura y nos sobrará no sé si la alucina gasto se podrán y luego más tarde posiblemente sí hay agua dejamos todo esto llenado en torcha venimos a ver qué hay aquí esto sería 30 de comida pero bueno eso no es importante cogerlo hemos pillado muchísimas cosas eh chicos nos hemos bastante forrado bueno el casco este lo puedo estirar aquí hay más cosas madre mía perfecto encontramos todo esto es un regalo divino regalo de dios sin no no Y ya está. Ay, perdón, chicos, que pensaba que estaba parado. Vale, continuamos. Se me ha ido un poquito ahí la olla. Estaba viendo una cosa. Vale. Aquí tenemos esto. Perfecto. Yo creo que ya nos podemos hacer todo, pero primero vamos a coger esto de aquí a la izquierda. Uy, chicos. Hemos llegado al siguiente bioma. A las cuevas de clay. Hemos llegado a las cuevas de clay, chicos. Aquí, si nos aparece un bicho, nos revienta. Literalmente. Así que si vemos un bicharraco por aquí, de hecho, me voy a ir. Porque sin amadura está de bronce o de cobre. Y todo eso nos revienta. Vamos a volver a la base. Vamos a volver a la base y nos hacemos cositas, ¿vale? Bueno, ya estamos cerquita de la base. Ha salido un montón de bicharracos, pero bueno. Es bueno matar a los bichos, ¿vale? Porque así vais subiendo vuestra vida máxima. Vais subiendo vuestro ataque. Vais subiendo todo un poquito, la verdad. Vale, vamos a ver. Vamos a poner lo primero que vamos a hacer. Poner los 43 aquí, ¿vale? Ponemos los 43. Por ahora ponemos esto aquí arriba. Ponemos esto aquí arriba, esto también. Los lingotes de oro. Aquí tenemos bombas y todo. Bueno, vamos a ver. Podríamos hacer un intento de matar al boss. Podríamos hacer un intento, ¿vale? Pero seguramente se quede en eso, en un intento y ya está. Seguramente. A ver, las bombas. Ponemos esto. El pico este ahora lo cancelaré. Esto, esto, esto también. Vale, por ahora ponemos todo eso. A ver. Y lo que es comida lo ponemos aquí todo. Lo voy a ver. Luego ya veremos a ver qué hacemos. A ver. Arreglar. Venga, rompemos el pico este y arreglamos este. Ahora. Dame mis lingotes. Podemos sacar 40 y pico. Qué exageración. Ah, ya casi. Cobre o bronce no hay que volver a coger, ¿vale? El cobre yo creo que hace falta coger más. Vale, dejamos aquí esto. Perfecto. Mientras que se hace el cobre, vamos a hacer toda la cubina esta de aquí. A ver. Vamos a hacer esta con esta. Es que esta es muy buena, chicos. Lo malo de estas es que te cura poco, pero bueno. Luego a la otra parte te pones las setas, ¿vale? Que eso sí que te curan bastante más. Y ya está. Luego la seta, vale, mitad y mitad. Vale, pero primero vamos a hacer esta. Ahora, vamos a plantar... Lo que viene siendo estas, las dos. Esta no. Vamos a plantar esta. Y esta. De aquí. Esto, bájate. Esto, bájalo. Y volvemos a esto. La bombooper esta la vamos a dejar aquí. Que por ahora no la... No la usaremos mucho, que digamos. Vale. No, espérate que hay que hacer un poquito más de esto. Vale. Y yo creo que ahora sí que podemos plantar todo. Perfecto. Todo bien plantadito. Ahora regamos todo. Bueno, menos que en este juego, tío, se rega muy sencillo. Porque si no, te podrías tirar media hora aquí regando, ¿eh? Vale. Ya se ha hecho esto. Y ahora quitamos esta. Y vamos a coger... Eh... Once de estas. Y once de estas. Y hacemos once comidas de estas. A ver, como yo ya tengo otras partidas, pues más o menos ya voy un poquito a tiro hecho, ¿no? A lo que tengo que ir, ¿no? Vale. Y en teoría esto ya lo tendremos todos. Perfecto. Ahora ya nos vamos aquí. Al ámbil. Y ya nos vamos a hacer un casco de este, una armadura de estas y esto. Y ya nos ponemos todos de cobre. Fijaos en las estadísticas, chicos. Tenemos diez de armadura y 110 de... Dejear, ¿vale? Pum. Pum. Ay, sí, sí. Ya. Ya tenemos una... Una puta, bueno. Al romper. Ocho, ocho más de armadura. Y eso que la puta ya la tenía, ¿eh? Vale, esto ya lo puedo romper. Vale. Y ya, en teoría, con esto, deberíamos de poder hacer algo contra el boss. Podemos hacer algo. También puedes hacer, ¿vale? Lo que también puedes hacer es irte hacia un lado. Mucho, 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 mucho. O sea, si se te complica muchísimo todo, te vas hacia un lado y te haces un equipo de bronce. ¿Vale? Te haces un equipo de bronce. Ah, yo, nosotros, por ejemplo, tenemos seis menas de estas. Vale, que la vamos a poner aquí. Y... Y hacer la mesa de bronce ya nos pide el quince de ti. Bueno, aún no podríamos. Vale, pero te empiezas a coger ti. Si ves que estás atascado en el boss y ya está. ¿Qué es lo que vamos a hacer? O sea, yo, si nos ha atacado mucho con el boss, haremos eso, chicos. Cogeremos y haremos eso, ¿eh? Ah, ¿he voy a guardar la wood? No se guarda, loco. Vale. Nos hacemos una pala de estas, perfecto. Y esta la rompemos. Ahora sí que vamos todo de cobre. Bien. Y ahora, esto para acá adentro. Esto y esto para acá. Ahora. Podemos hacer, si queréis, un intento contra el boss. Aunque ya lo digo yo que seguramente me van a matar, pero bueno. Podemos hacer un intento, ¿vale? Vamos a comer un par. A ver, contra el boss, lo que tengo que hacer ahora es que nos abra espacio, ¿vale? Contra el boss necesitamos espacio. Como veis, cada vez que salta, rellena suelo de cosa de esta, ¿vale? Entonces, esto luego hay que limpiarlo. ¿Por qué? Porque cuando tú pisas esto, te rentriza. Ah, pues bueno. Vamos a hacer que nos haga un poquito más de espacio, ¿vale? Vale. Va, por aquí. Por aquí. Por aquí. Bueno, ya. Yo creo que ya nos podemos, ¿eh? Como que aún me persigue. Aléjate de mí, mi charraco. Vale. Vale. Me voy a poner esto aquí, mejor. Vale. Vale. Hola, majete. Rompeme eso. Ahora rompeme por aquí. A ver, por aquí. Bueno. Este ya me gusta un poquito más. Este campo de batalla me gusta un poquito más, ¿eh? Vale. Pues lo vamos a apretar todo de antorchas, ¿vale? Lo vamos a apretar todo de antorchas y vamos a quitar todo esto de aquí. Lo vamos a intentar matar, ¿vale? A ver. Cuidado, que podéis romper también el suelo, ¿eh? Vale. Pues seguimos. Se ha levantado mi hijo. Aquí, hombre. Yo creo que puede ser que con este espacio podamos hacer algo ya, ¿eh? Ah, hay un ítem que, por desgracia, no lo hemos encontrado, ¿vale? Que es como una pluma. Y con la pluma esa, pues, es mucho más sencillo porque la pluma esa te da como un dash. Vale. Entonces, eso ayuda bastante con el boss este. Pero bueno, lo vamos a intentar matar sin la pluma esa, ¿vale? Aquí tenemos un espacio así para dar vueltas. Así que, chicos, va, vamos allá. Mierda, empezamos bien. Espérate. Aléjate. Que hemos empezado como el culo. Vale. Vale, le pegamos dos veces. Por ahora es fácil. Esta fase del boss es fácil, amigos. Cuando se complica es cuando le queda más o menos un cuarto. No. No huyas. No huyas. Tío, la madre que lo parió porque ha huido. A lo mejor no te puedes alejar tanto. Es que ahora ha puesto muchísimo de esto, tío. No huyas. Mierda. Pues hay que rodearlo, chicos. Por arriba y por abajo, ¿eh? Vale. Ahí ya se hemos quedado, ¿vale? No me lo creo que lo he matado, chicos. No me lo creo. No me lo creo que lo he matado, tío. Qué bueno, loco. Qué bueno. Lo he matado. No me lo creo. Puñetera suerte que he tenido. Puñetera suerte que he tenido. Hemos estado a punto de morir, ¿eh? Bueno, esto es un comerciante, chicos. ¿Vale? Es que este comerciante te vende esto, te vende esto. Y tú también le puedes vender cosas. Por ejemplo, que te sobra madera. ¿Vale? Pues cada madera te da uno de madera. Por ejemplo, si tú lo haces así, ¿vale? Te da uno de dinero. ¿Veis? Esto, por ejemplo, vale siete. Esto, por ejemplo, vale seis. Esto vale ocho. ¿Vale? Es un comerciante. Este comerciante te lo puedes llevar a la casa. Es como el terreno. Le haces una habitación y el comerciante va. ¿Vale? Luego aquí, pues, tenemos todo esto que nos ha dado. ¿Vale? Nos ha dado el Hacien Gem, que eso, al veréis, que es. Un montón de slime. Y esto es, mira, aquí te dice que donde tú coloques esta jarra, ¿vale? Este comerciante va a ir allí. ¿Vale? Va a ir a esa estancia. Entonces, pillamos todo eso y también vamos a pillar lo que viene siendo el cofre. ¿Vale? Porque es decorativo. Vale, chicos. Perfectísimo. Pues, a la primera. La verdad es que no me lo creo ni yo. ¿Cómo me lo hemos dado? Pero bueno. Yo pensaba que me va a contar por qué. Porque estaba todo lleno ya de gelatina. Estaba todo lleno de gelatina y digo, me va a matar seguro. Vale, chicos. Y otra cosa, ¿vale? Otra cosa importante. La gema esta que nos han dado, ¿vale? Esto es el jefe. El jefe es este. Luego está el gusano. Y luego está, pues, la cosa esta. ¿Vale? Entonces, tú aquí pones esta gema de aquí y se te desbloquea esto. ¿Vale? Estas tres cosas. Se te bloquea. La slime Oswald. Se te desbloquea el Haim Mother. Scanner. O sea, te muestra la ubicación de siguiente voz. ¿Vale? Y tú ahí eliges, ¿vale? Ahí eliges este, ¿vale? Que es el gusano. Este que es la araña. ¿Vale? Y ya está. ¿Vale? Entonces tú reúnes esto. Le pones 5 a 100 gems. Y 5 mechanical parts. Y se te marca en el mapa. Por ejemplo, creo que tengo. Creo que tengo para ponerlo. Así lo muestro. A ver, mira. Ponemos esto. Y mira, perfecto. Tenemos 5. Dejamos una aquí. Y ahora cogemos nosotros y hacemos así. Compramos esta, ¿vale? Que esta sería la Haim Mother. La Haim Mother, ¿vale? Tú le das ahora aquí. Lo pones aquí. Entonces te va a decir. La Haim Mother está aquí. The Haim Mother. Entonces tú tienes que venir aquí y reventar los armas más o menos. Básicamente te han indicado en la ubicación del Voz S. Este Voz está aquí. ¿Vale? Está, bueno, pues aquí hemos encontrado el próximo bioma. Bueno, pues está un poquito lejos, pero bueno. Ya iremos a por ella. Vale, chicos. Pues hay que hacer una estancia, chicos. ¿Dónde la va? La va a hacer aquí, chicos. La estancia donde va a vivir nuestro colegui. Lo vamos a hacer aquí. Lo vamos a hacer un poquito más grande. Y así traemos aquí a mercaderes. Perfecto. Hoy vamos a terminar esto. Espérate, aquí no. La vez es uno más grande. Y esta va a ser aquí. Vale. Hacemos la estancia del hombre este y ya casi casi que ya terminamos el vídeo. Un poquito más alta, ¿no? No, espérate, a ver. Yo creo que así ya está bien, ¿no? Vale. Yo creo que más o menos así está bien. Una estancia bastante confortable, yo creo que lo vamos a hacer, ¿eh? A ver. Perfecto. Perfecto. Vamos a hacer el suelo. Un montón de suelos. 63 suelos por aquí. Y vamos a hacer un montón de paredes. Las paredes, esto lo vamos a rodear. Ahora sí. Vale. Y esto también. Lo vas a rodear todo, ¿eh? Esta se me ha ido. Y esto será la estancia donde van a vivir nuestros compañeros. Al final se te queda una mierda habitación que flipas, ¿eh? Y ahí pondremos una puerta. Joder. Vale. Perfecto. Pues aquí. Aquí va a ser donde van a vivir. Vale. Vamos a... Y obviamente hay que poner el suelo. De madera. Luego hay un montón de suelos. Y podemos pintar el suelo. Podemos pintar las paredes. Y, bueno. O sea, se puede hacer un montón de cosas, ¿vale? Esto va a ser la primera habitación que hacemos. No tiene que ser un cuadrado, chicos. Vale. Y aquí vamos a poner el esto. Y aquí vamos a poner lo otro. Y ya de paso también ponemos la cama aquí. Vale. A ver si podemos hacer una cama. Y una, y una, y una, y una puerta, a ver, en la cama. 5 de Fieber. ¿Tengo 5 de Fieber? Sí. Y la puerta que despide. A ver... A Cooper Bar. Vale. Hacemos la cama. Y la puerta. Y la cama también la ponemos aquí. No sé si hay que poner cama para que venga el señor esa a vivir a la casa. Pero nosotros es que podemos dormir aquí. Y te relleno la vida, ¿vale? O sea, tú cada vez que te tomas en la cama, coges y te relleno la vida enterita, ¿vale? Chicos. Y aquí, yo que sé, aquí ponemos el dinero. Podemos ir a esa sin muy importante. Yo creo que aquí, en este cofre, bastante grande. Ya, por ejemplo, aquí podemos poner las estones, las estones de estas. Estas estones que hemos puesto aquí. Lo ponemos ahí. Y las bombas también. Y esto que... Esto es para vender, ¿vale? Vale, chicos. Y ya, en teoría, pues el mercado vendrá aquí, ¿vale? A ver, vamos a colocar aquí esto. Hay que contar 5 mechanical parts y 5 más de estos para poder llamar a otro boss de estos. Pero bueno, por el momento vamos a dejar todo esto aquí. A ver, dejamos aquí todo esto. Toda la porquería, toda la porquería para acá. Esto para acá. Vale. Esto para acá. Esto para arriba. Esto aquí. Tiene que meter botones para que se guarde todo. Tiene que meter algún botón para que se guarde todo así rápidamente, ¿no? Vale. Por el momento dejamos las bombas aquí y esto también. Supongo que cuando me aleje un poquito, me cae y ya venga para acá. Supongo. Es que esto de aquí lo voy a quitar, ¿eh? Realmente no te hace falta eso. Realmente. Realmente eso no te hace falta. Mira cuánta comida tenemos aquí, chicos. Pero qué rico, ¿eh? Pero qué rico. Luego habrá que buscar una comida con la bomb, ¿vale? Que nos dé bastante comida, chicos. O pescando, chicos. O también podemos pescar. Pero bueno, esto ya lo dejamos para el próximo vídeo. Vale. Hoy ya me han matado al primer boss. Y aquí ya tenemos el segundo boss, el high mother. O sea, el monstruo de araña. Y luego supongo que cuando abramos a esto, pues nos darán otra cosa. ¿Qué habrá aquí? No tengo ni idea, chicos. Vale. No sé lo que habrá aquí, chicos. Si esto se... Si solo habrá esto, si habrá más cositas, no lo sé. Vamos, por el momento vamos bastante bien. Ya vamos a matar al primer boss. Cosa que yo no tenía planteado en este capítulo. Bueno, las cosas se han ocurrido así y ya está. Lo hemos hecho y punto. Luego aquí, chicos, si queréis, todo esto lo podemos hacer como un jardín. O sea, lo podemos tapar. O sea, tapamos por aquí y hacemos un poquito más para allá y hacemos aquí el jardín. O un poquito más para arriba y hacemos ahí un jardín bastante grande. No quedamos sin comida nunca, ¿no? Aunque tenemos bastante comida, ¿eh, chicos? Tenemos muchísima comida, así que no hay problema, no hay problema. Ahora sí, espero que os haya gustado el vídeo, chicos. Un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Chao, chao. 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 Gracias.